Vemos a la yegua ociosa, yegua de 7 años, 7 años y medio, también hija del gran truán, del que de lo Miranda ya lo habíamos nombrado, yegua que por la misma razón ha estado en las crías y está un poquito más atrasada, aunque ya está topeando avanzada, obviamente le faltó un poco más que otros caballos para debutar, pero la llevo muy en cachar y el criadero obviamente se está quedando con las crías que le hemos sacado aquí, así es que veámonos cómo se comporta. Duerme mi vieja montura y sueña sin despertar, que tu rincón del granero es media luna y corral, Mientras yo aquí siga siendo, aunque de a piel manda más, de tu caballo de palo nadie te va a desmontar.